Empiezo ya tocando la barra y lo que hago es que mido la velocidad con un encoder lineal en todas las series, inclusive con la barra sola. ¿Y qué sucede? Que una vez que, bueno, yo ya tengo la técnica estandarizada en sentadilla, prepanca y peso muerto porque tengo cierta experiencia, por lo que mi técnica, digamos, que no va a fluctuar en exceso entre series. En ese sentido, el valor de velocidad va a ser más válido porque no voy a estar una serie bajando menos, otra más, otra haciendo pausa. Una vez que tengo eso estandarizado, dado mi experiencia, lo que hago es que empiezo con la barra y voy realizando series de en torno a, te voy a decir, un número de repeticiones, pero ahora lo voy a matizar, en torno a 2-3 repeticiones, que hasta las 2-3 repeticiones coinciden con cuando observo la primera pérdida de velocidad que no es asociada con la barra sola a la fatiga porque, o sea, tendría que hacer bastante más repeticiones por serie con la barra sola para fatigarme, sino igual a una pequeña disminución en la concentración. Es decir, cojo la barra sola, me pongo, la saco del rack, ando hacia atrás, hago una repetición, imagínate que me da 1,40, ¿vale? Hago otra, 1,45, hago otra y me dice 1,43. Digo, vale, la bajada, o sea, la disminución de velocidad de 0,02 no es significativa, es muy baja. Aún así, la dejo, descanso igual 30 segundos y digamos que en ese lapso de tiempo es cuando se está produciendo, según lo que se describe en la literatura, como la potenciación postactivación mediada por la fosforización de la cadena ligera de miocina. Entonces, me meto otra vez, repito, saco la barra, ando hacia atrás, o sea, sigo midiendo la velocidad en esta segunda serie, hago otra repetición, imagínate que me da 1,45, ¿vale? Otra, 1,47. Digo, hostia, ya le he metido un poquito más. Otra, 1,48. Hago otra, 1,45. Fíjate que he bajado en estas cuatro repes del 1,48, que ha sido el pico de velocidad de la serie a 1,45. Digo, vale, paro la serie. Repito, la cuestión es que voy haciendo con la barra sola series hasta que observo en torno a dos a cuatro incrementos en la mayor velocidad media propulsiva alcanzada en la primera serie. Por ejemplo, si la primera serie alcanzo un pico en la segunda repetición, en la tercera, de 1,40, seguramente cuando mejore ese 1,40 en dos, tres o cuatro series, es cuando digo, vale, ya estoy en las condiciones, digamos, de potenciación o de activación idóneas que he logrado con la menor carga posible, que por lo tanto seguramente me haya producido la menor fatiga al ser una carga tan baja.